¿Estamos listos? Hace muchos años mi amigo artista plástico Juan Loyola me advirtió que Venezuela con el socialismo se advendría en un tiempo ruinoso, catastrófico, devastador. A ti y a mí, como venezolano, nos ha tocado vivir esa experiencia, sufrirla, padecerla, en mi caso, vivirla desde el destierro, obligado, porque el régimen chavista no solo nos ha perseguido, sino que a los que hemos luchado por la libertad y a los que tenemos un sueño de un mejor país, nos ha intentado encarcelar y cuando lo han logrado nos han torturado y algunos de nosotros asesinados. En ese orden de ideas, llevamos varios años intentando generar conciencia sobre el drama que vivimos los venezolanos durante todo este tiempo. A mí, que me ha tocado padecerlo desde el destierro, se me ocurrió a raíz de la muerte del hijo de una gran amiga, fue perseguido y vilmente asesinado por la policía política del SEBIN. Buscar una manera para mostrar el drama a través de la creatividad, la imaginación y el arte. Así, hace unos años, en 2018, desarrollé el documental Chavismo, la peste del siglo XXI, que terminó siendo un éxito mundial y que nos llevó a todas partes del mundo para mostrar y sensibilizar sobre el horror que estábamos viviendo los venezolanos. Años después, con mucho trabajo por delante y con el apoyo de mi familia, de algunos amigos, hemos desarrollado una secuela de ese documental. Lo llamamos la peste chavista. Y son 15 capítulos que van desde la memoria, porque estamos luchando contra el cinismo y contra el olvido, pasando por la democracia, por la llegada de Chávez, la influencia cubana y muchas consecuencias adversas de lo que vivimos, como el odio, la injusticia, la persecución, hasta el dramático dilema de Venezuela huyendo de sí mismo. Es decir, los venezolanos tratando de salir del país para tener una mejor vida. Todo esto, básicamente, por el daño mortal de un grupo de criminales que bajo la ejida del socialismo, no solo llegaron al país para adueñarse de él y secuestrar la voluntad del venezolano, sino, además, para enriquecerse obscenamente, como nunca en la historia de las Américas en Europa. La peste chavista, que verán a partir del 23 de enero y semanalmente, durante unos meses, 15 capítulos, narra ese drama que vivimos los venezolanos. Y, básicamente, es un acto de no violencia, por la conciencia, no solo de este tiempo, sino de generaciones futuras. En el esfuerzo, muchos de nosotros estamos involucrados. Y en el esfuerzo, digo no, cinematográfico. En el esfuerzo histórico, porque hemos vivido, hemos sufrido, hemos padecido las cadenas, la cárcel, las torturas, y, lamentándolo mucho, en algunos casos, el asesinato que el régimen despótico de Hugo Chávez y sus hienas rojas nos han impuesto. Necesito que este esfuerzo cinematográfico, que lo único que busca y aspira es la conciencia histórica y la sensibilidad, no solo de este tiempo, insisto, sino de generaciones futuras, sea tuyo. Que trabajemos juntos en que se conozca todo lo que hemos vivido. Que lo hagas parte de ti. Porque fue hecho sin fines de lucro. Fue hecho como un grito histórico de una sociedad que intentó liberarse del socialismo del siglo XXI propuesto por el criminal y golpista militar Hugo Chávez Fría. La secuela que verás a continuación tiene un solo objetivo. Que el mundo sepa lo que hemos vivido y que no permita que estos criminales y sus crímenes queden impunes. Estamos en un momento muy importante para alcanzar la libertad aspirada. Y ese momento no depende de los políticos. Depende de ti, de mí y de cada venezolano que está en Venezuela y que está en el destierro. Yo cuento contigo como tú cuentas conmigo para alcanzar la libertad. Pero el primer paso de la libertad es la conciencia. Espero hagas de la peste chavista un vehículo de comunicación que forme parte del gran coro de angustia, del grito desesperado de miles de millones de venezolanos que han tenido que huir del país para sobrevivir y alcanzar una vida digna. Yo quiero que ese grito sea escuchado por las eras, por la historia, pero sobre todo por cada uno de nosotros en nuestra conciencia. Viva la libertad, viva la conciencia. Luchemos contra el cinismo, luchemos contra el olvido. Luchemos contra el álbum, el álbum y el álbum. Luchemos contra el álbum. Luchemos contra el álbum. Luchemos contra el álbum.